Mientras la luz se desliza suave ingresando a nuestro cuerpo y de manera consciente vamos soltando permitiendo que el peso del cuerpo se hunda en el lugar donde estás vamos a sentir orgullo de este momento que hemos tomado para nosotros momentos de creación que deberían ser cotidianos ya que estos espacios mientras respiramos e ingresamos la luz y nos mostramos a nosotros mismos que realmente queremos crear lo extraordinario en nuestras vidas Mientras respiramos y la luz va anclando en los órganos Mientras la piel se abre y tu paz te envuelve como un manto poderoso Debemos recordar que la única manera de lograr esos cambios que tanto pedimos al cielo tienen que ver con nuestra propia voluntad y nuestro entrenamiento Vamos a reconocer en este estado de descanso y de quietud que nuestra mente está llena de viejas memorias programas y patrones que no están reflejando la realidad que necesitamos Pero también reconocemos que somos los únicos que tenemos el poder de cambiar esto Así que yo te invito a que te dediques frecuentemente a estar contigo a solas en la paz y en la luz para poder crear nuevas y poderosas situaciones de vida Vamos a cambiar las matrices que hemos utilizado hasta hoy sabiendo sabiendo que esas estructuras a las cuales recurrimos nos han traído más dolor que gozo y el poder está únicamente en nosotros y en nuestra práctica cotidiana elevar y cambiar los matices del amor en nuestros días recordar que somos parte de un gran plan que está en marcha y que el amor es la naturaleza sagrada de quien verdaderamente somos y que para recuperar nuestro poder real tengo que cambiar mi relación conmigo mismo cada vez que queremos mejorar algo nuestra mente nos trae de forma viva los dolores que transitamos somos capaces de recordar mucho más nuestros miedos e imposibilidades que los verdaderos dones que traemos a la vida entonces debemos hacer este cambio con gozo entender que tenemos el poder de hacerlo y en este caso para crear lo maravilloso en nosotros te voy a entregar un recurso un juego mental fácil que engaña al subconsciente cuando él quiere traerte al presente toda tu colección de dramas para que creas que sos ellos vamos a jugar en el día con este recurso te voy a entregar aquí desde mi alma a la tuya y con tus ojitos cerrados vas a imaginar este regalo es una hermosa copa una copa labrada en cristal y oro te la estoy entregando ahora en tus manos porque quiero que la sientas y la palpes en tu imaginación como algo real esta copa la voy a llenar con un precioso elixir que sea de tu agrado puedes imaginar un vino claro rico a tu paladar como si fuera un manjar que fue madurado por los dioses o puede ser un jugo de fruta fresca de aquella que más te apetezca que fue irradiada con las manitos de los ángeles mientras cantaban en él no importa lo que tú prefieras vamos a utilizar tu sentido del gozo y del placer para que me veas llenar tu copa y con un conjuro de maga que mi alma tiene voy a decretar que nunca vaciarás esta copa real por mucho que bebas y bebas te voy a pedir que la eleves al sol y que la llenes de amor del creador y del cielo y todavía no bebas sosténla en tus manos este será mi regalo para que cada vez que pienses en algo malo o aquello a que le temes cada vez que las imágenes de dolor y pérdidas asomen a tu mente creadora vas a beber en el invisible este elixir antídoto que transformará el dolor el miedo el impedimento o ese bloqueo simplemente en un sorbo de luz cambiando la postura de tu mente y el sentimiento en tu corazón y vas a transitar por ahí por los caminos de vida que elegiste llevando tu copa maga con este elixir que va a ir sanando tu memoria cotidiana es como un juego pero a la vez es verdad cada vez que te pesques cada vez que te mires sintiendo miedo creyendo que no puedes que estás disminuido por lo que sea cada vez que el dolor vaya subiendo los niveles hasta llegar a tu garganta e impedirte hablar o reír o cantar vas a beber en el invisible de esta copa hasta saciarte de luz de alegría y de gozo y simplemente implicará un sostenimiento en ti de vigilancia si juegas conmigo a este juego genial te darás cuenta a la noche cuánto que has bebido o también tomarás conciencia de cómo sostenías el dolor en tu creación no importa de qué recuerdo lejano o qué experiencia cercana te limite en este momento vamos a crear lo extraordinario con tu copa de cristal y oro labrada con el nombre del cielo para ti y este elixir que te entrego infinito porque cada vez que bebas llenará aún más la copa del gozo que la genialidad y el amor intenso que la componen se deslice en tu lengua suavizando tu garganta llenando de palabras buenas y pensamientos creadores en la luz alquimizando alquimizando reprogramando tu dolor a una nueva posición de amor y de alegría este es tu poder crearás grandes cosas cuando vacíes tus programas simplemente bebiendo de la copa que te invita a crear lo maravilloso recuerda que eres un creador poderoso de todo lo extraordinario y para comprobarlo necesitas practicar así como aquel deportista destacado como el músico excelso que toca el cielo con las manos como todo aquello que es creado en la grandiosidad tú puedes cambiar tus memorias limitantes para convertirte en un creador de lo extraordinario te bendigo infinitamente y te invito ahora a jugar en este proceso de psicomagia conmigo elevo mi copa hacia el cielo y brindo contigo siento el ruido fresco del cristal tocando al tuyo mientras mi corazón tiembla de entusiasmo y de orgullo por ti porque sé que crearás grandes y magníficas experiencias para ti y te encontraré en el camino un día y abrazándote desde mi humanidad sintiendo tu corazón alquimizado como se acostumbró a crear lo extraordinario ese es tu poder Dios en ti despierta ahora te bendigo en grande creador hermoso que transitas a mi lado así es hecho está no 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 es